¡Hola amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Imaginar que vuelo o esgrima a practicar. Bailar con hambre o a pelota a jugar. Venga este verano donde puedes bailar dragones mágicos que pueden cantar. Pensar así en los malos momentos me ayuda a mejorar los sentimientos. Ahora inténtalo tú, Lani. No creo que me ayudes, Sofía. ¿Pero puedes intentarlo? Vale. Jugar con cocos, cuevas, explorar. Nadar con delfines y después salpicar. Pasar el día con alguien como tú. Tras la tormenta, ver el cielo azul. Pensar así en los malos momentos me ayuda a mejorar los sentimientos. Así es como mejoramos nuestros sentimientos. Disponible en los principales operadores.